Vamos a entrarle al tema que comentábamos que el día de hoy íbamos a poner sobre la mesa, que es el de la comisión que se creó en la Cámara de Diputados para las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala. Imagínense el nombre larguísimo de la comisión. Y además es una comisión que sólo va a durar esta legislatura, porque de acuerdo a lo que nos platican, no pueden pasar de una legislatura a otra. La encomienda legal que tienen es agotar el procedimiento en esta. Así que hemos buscado el día de hoy al diputado José Guillermo Anaya Llamas, quien es el presidente de esta comisión y también presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Señor diputado, te agradecemos mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimo gusto para mí y muy buenas tardes a tu auditorio. Y aquí estoy a tus órdenes. Preocupados como ciudadanos, ¿no? Vemos hechos de este calibre, de este tipo, donde empiezan a salir a la luz que Bejarano ya sabía mucho antes de que se dieran los atentados. De el caso del panista, del dirigente panista ahí en Guerrero que fue asesinado y el de estos estudiantes de Guerrero de Iguala, donde son levantados por los policías autoridades y delincuencia agarraditos de la mano. ¿Qué van a hacer en la comisión? ¿Cuáles fueron las propuestas que se hicieron? ¿Y cómo es que instalan la comisión para dar seguimiento a estos hechos? Así es. El día de hoy ya instalamos formalmente la comisión. Mañana nos vamos a volver a reunir para delinear ya una agenda muy puntual. Y como bien dices, Eduardo, no solamente es el caso de Iguala, que es el que nos corresponde a nosotros investigar y que tenemos que remontarnos a los antecedentes. Si ya los policías habían aprobado las pruebas de control de confianza, si ya las habían aprobado, bueno, pues qué es lo que estaba pasando. Si no las habían aprobado, ¿por qué estaban ahí? Porque este mes, octubre, es el último mes para que el 100% de las policías hayan sido acreditadas en los centros de control de confianza. Y si es así, ¿qué es lo que estaba haciendo la autoridad? ¿Por qué no tuvo el gobernador, no pudo poner el mando único también en Iguala? ¿Por qué las autoridades de la Procurad General de la República, según dichos de este personaje, ya había denunciado hechos ilícitos del alcalde hoy con licencia y no se había actuado en consecuencia? ¿Por qué después de que se supo que a los 43 estudiantes los habían secuestrado, todavía el alcalde con toda tranquilidad va al cabildo, pide licencia y hoy pues ya... Y se fugan, ¿no? Y nadie sabe nada. Así es, entonces, todas esas preguntas que están hoy en el aire, nosotros tenemos la obligación de estar muy de cerca de la investigación con la Procurad General de la República, con las autoridades locales, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Estatal, pues con todas las autoridades es llevando de la mano esta investigación y lo que queremos nosotros como Comisión Especial es ser muy transparentes, muy profesionales en nuestro actuar, que nadie lucre políticamente con estas circunstancias. Y entonces, pues, ahí vamos a ir trabajando de la mano con las autoridades para que las víctimas directas e indirectas de estos delitos, que son los familiares de los hoy secuestrados, de los hoy desaparecidos, tengan información oportuna, que todos los actos que se hagan sean con pruebas científicas. O sea que se van a ir a fondo, realmente no van a andar con especulaciones, porque ya ves que, aunque no se quiera, traen banderas. Tú traes una bandera y los demás también traen su banderita y quieren sacar sus colores. Yo te preguntaría, ¿quiénes están formando la comisión y cuáles son las funciones específicas que van a tener? Somos siete diputados, uno por cada grupo parlamentario, y la función específica, el mandato del Pleno de la Cámara de Diputados es seguir de cerca, es decir, las investigaciones que se estén haciendo en torno al caso de las desapariciones de los 43 muchachos de Iguala, seguir muy de cerca toda la investigación. Este es el mandato con todas las autoridades, ya sea autoridad federal o autoridad estatal. Pedir información, solicitar documentos, tener reuniones con ellos, cualquiera que sea esta, para poder llegar a la verdad y que se haga justicia. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, ayer circuló en la tarde en un diario de circulación nacional un supuesto informe del CISEN, donde ya advertían que este alcalde, hoy prófugo, tenía nexos con el crimen organizado. ¿Ustedes van a pedir una información precisa sobre esto que ya circuló en los medios de comunicación? Sí, por supuesto que otra autoridad es el sistema de inteligencia de nuestro país, el CISEN, la Procuraduría General de la República, es decir, todas las autoridades, cualquiera que tenga información, que haya tenido información o que esté involucrada en esta investigación, nosotros habremos de tener reuniones con ellos. Diputado, hace rato te preguntaba quiénes formaban la comisión, ¿están quiénes son uno de cada partido? Manuel Añor Bebaños, está Lisbeth Eugenia Rosas, Sonia Rincón, de Nueva Alianza ella, ¿no? Así es. Ok. ¿Aquí qué pretendieron? ¿Que fuera uno de cada partido para que en un momento determinado no se fuera a convertir en una cosa política esto y sí se fueran por la parte técnica? Por supuesto, esto es muy importante, que bueno, la pluralidad del Congreso tiene que estar representada en esta comisión. Sabemos que hay elecciones el próximo año y no queremos que se contamine un asunto tan delicado, un asunto humanitario con un asunto político electoral. Bien. Oye, por el lado de esta investigación, donde ponen, obviamente, la información supuestamente se la hicieron saber al procurador y no hizo nada. A ustedes nada más les toca la parte de la investigación, porque recuerdo que aquí en el Distrito Federal, con Jorge Gaviño, supuestamente iban a hacer algo con lo del metro, se metieron a investigar, pero la verdad es que nada más se quedó en eso, en la investigación no hemos visto que actúen de manera contundente. ¿Ustedes sí van a tener facultades para exigir llamar a cuentas, inclusive presentar ante la autoridad competente a quienes tengan responsabilidad? Lo que nos mandató el Pleno de la Cámara de Diputados es dar seguimiento a las investigaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ser muy puntuales en que este seguimiento se turne y se vaya conforme a derecho, que no haya ninguna violación, que se sigan todos los protocolos, que todas las autoridades estén actuando en consecuencia, y para nosotros va a ser muy importante ese seguimiento. Luego, si alguien de estas autoridades desoye esto, nosotros tenemos la facultad de llamar, de tener estas reuniones y de llamar a cuentas, por supuesto. Por otro lado, diputado, el día de hoy se está llevando a cabo una marcha en el Distrito Federal encabezada por los familiares de los estudiantes desaparecidos. ¿Cuándo tienen ustedes programado recibir a estos familiares? En cuanto sea posible, incluso ya hemos tenido algunos contactos con algunas personas que están involucradas en esta marcha, y yo espero esta semana tener algunas reuniones con los familiares para nosotros. Es sumamente importante estas reuniones porque luego después, Eduardo, se olvidan. Las autoridades están haciendo su trabajo y se les olvida que la parte más importante es atender a las víctimas directas de estos delitos, de estas consecuencias. Entonces, para nosotros va a ser sumamente importante tener una permanente comunicación con los familiares. Estamos platicando con el diputado José Guillermo Anaya Llamas. Él es diputado federal por el Estado de Coahuila y es el presidente de la Comisión para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala. Si nos permite, señor diputado, vamos a un corte, regresamos y platicamos más sobre el tema. Sí, aquí estoy. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Estamos platicando con José Guillermo Anaya Llamas. Él es diputado federal por el Estado de Coahuila y presidente de la Comisión para dar seguimiento a las investigaciones con los hechos relacionados allá en Iguala, Guerrero. Juan Carlos Zárraga, comentábamos ahorita fuera del aire que el señor diputado obviamente inicia la instalación de esta comisión y ya vimos las facultades que tienen, pero que lo prudente sería que tuvieran ellos la relación con los familiares de las víctimas y llamen a cuentas al procurador o a la gente que está ahí en el gobierno del Estado. Señor diputado, ¿esto es lo que están haciendo o cuáles son los planes que tienen a seguir la ruta crítica que van a seguir para resolver este problema? Eduardo, te platicaba hace un momento que apenas hoy instalamos la comisión. El día de ayer fue cuando el pleno de la Cámara anunció pues la creación. Sí, pero yo sé que tú tienes los planes ya trazados y hechos, o sea, no están arrancando la comisión hoy y dentro de un año van a ver qué se hace, ¿no? No, imagínate, tenemos mucha prisa porque este caso es urgente, entonces, como bien lo comentaste, hay muchas autoridades que tenemos que empezar a tener toda la información, por ejemplo, el número uno es la Procuraduría General de la República, que es la encargada de llevar a cabo estas investigaciones. El propio CISEN, derechos humanos tanto nacional como estatal, la autoridad local que es el gobernador del Estado de Guerrero, el secretario de gobierno, el procurador, el fiscal en el Estado de Guerrero, en fin, son algunas de las autoridades tanto locales como federales. Además de ello, hay organismos internacionales que ya han puesto sus ojos en México con muchísima preocupación sobre estos hechos. Luego entonces también vamos a tener contacto con ellos porque también tienen ellos mucha información, como son organismos internacionales muy poderosos en el sentido de que tienen mucha información, de que sus recomendaciones pesan muchísimo en el ámbito internacional. Nosotros vamos a tener también una permanente comunicación con todos ellos porque no solamente es una indignación nacional, es una indignación internacional estos hechos que han sucedido en Iguala. Entonces, son algunas de las autoridades que vamos a tener permanente comunicación, contacto donde vamos a estar pidiendo desde ya informes al respecto y también tendremos no solamente informes por escrito, sino tener reuniones de trabajo constantes ya sea aquí en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, trasladarnos a Iguala o a donde sea necesario para llegarnos de mayor información para que toda esta información se ventile con datos, como te decía también hace un momento, con datos científicos y que no haya especulación al respecto y que nosotros lo hagamos en forma muy transparente. Señor diputado José Guillermo Anaya Llamas, estas investigaciones que van a hacer ustedes obviamente no van a parar las investigaciones que haga la Procuraduría General de la República o la Procuraduría de Justicia del Estado. Ustedes van a continuar con la investigación y ellos van a seguir o se paran porque ustedes van a investigar. No, no, ellos tienen sus investigaciones y nosotros tenemos que darles seguimiento a estas investigaciones, como te decía, que esas investigaciones estén apegadas a derecho, que esas investigaciones sigan los protocolos internacionales, tanto de derechos humanos como jurídicas y que nosotros tengamos pues la información de una instancia estatal, de una instancia federal, de un organismo internacional, ir cuadrando todas estas informaciones para llegar a la verdad, para llegar a la justicia, que es algo de lo más importante y que fue el mandato principal de la Cámara de Diputados. Decirle eso no solo a los familiares que tenemos la certeza de llegar a la verdad, sino que al pueblo de México y al mundo entero de que esta comisión, pues ahora sí que no es como lo que en el colectivo social se escucha, que cuando quieres que algo no se haga, pues crea una comisión. Vamos a, nosotros vamos a romper esa regla y vamos a trabajar intensamente para que se conozca la verdad, para que se haga justicia, que son el fundamento de la creación de esta comisión. Pues bien, diputado José Guillermo Anaya Llamas, yo te agradezco muchísimo el que nos hace por la derecha. No es posible que se sigan tolerando y solapando este tipo de situaciones que nada más hacen que vivamos con el Jesús en la boca en esta sociedad. Te agradezco mucho y te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Con todo gusto, como siempre, un fuerte abrazo, con muchísimo gusto. Estamos a las órdenes, te mando un abrazo Eduardo, Juan Carlos y a toda la victoria. Muchísimas gracias. Ahí tienen, bueno, por lo menos ya iniciaron hoy las investigaciones y como nos dice el diputado José Guillermo Anaya Llamas, pues ellos van a ser los encargados de cuidar que las investigaciones se hagan bien hechas, porque ya tenemos unas autoridades que ya sabrá y sobre todo en el Distrito Federal vemos que solapan, se presentan denuncias y no sucede nada.